Así como Petro y Cairo, si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate 0800 2678. ¿Tenés una industria, una empresa, un comercio o no te achiques o no te achiques? ¿Cómo se dice? No, y creo que acá es muy coloquial. Si tenés, es no te achiques. Si tienes, no te achiques. Si tenés, no te achiques. Enfrente es algo maravilloso. No te achiques por la situación en todo el Uruguay. Así como estas empresas que están apoyando la industria uruguaya. Llamá a este número, anotá 091-640-044 que te van a apoyar y asesorar. Industria Uruguaya siempre presente. Y no te olvides, consumí productos uruguayos. Apoyá y apoyate en la industria uruguaya. Bueno, último tramo de nuestro programa. Hoy es todo industria uruguaya lo que vamos a tener. Sí, a volar, hay que volar porque tenemos tres cosas más. Sí, 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 sí. Todo industria uruguaya y de la buena. Así que agradecemos a la licenciada en nutrición y representante de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas en la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, así como integrante del Observatorio de Derecho a la Alimentación en la Escuela de Nutrición de la UDELAR y también a la integrante de consultores, perdón, y usuarios asociados. Digo bien ahora, Raquel Sánchez. Buenas tardes a todos. Consumidores, era. Asesora, consumidores y usuarios asociados. No había entendido mi propio jeroglífico yo. Me había quedado el garabato inconcluso. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Le agradecemos este contacto a través de la tecnología porque ayer fue la primera, perdón, la última reunión de la Comisión Interministerial. No hubo acuerdo en torno a la situación del etiquetado y se presenta en presidencia una solicitud de prórroga por un año. Presidencia lo pasa a Consejo de Ministros y ahí se volverá a discutir. Es así, ¿verdad? Es así. Bien. Muy triste, pero así. No, no, le escucho. ¿Cuál es el desacuerdo, Raquel? ¿Dónde está el desacuerdo de verdad? La industria ha puesto escollos desde el inicio. Ellos asumen que son problemas económicos, para lo cual está muy estudiado y no los ocasiona ni en pérdidas de trabajo ni en salario real. Para nosotros es un tema de salud sumamente importante. No cambia nada la normativa Mercosur que está vigente ahora, que es el etiquetado nutricional que hay en la actualidad, que está en la parte de atrás de cualquier envase que compremos. Hay un etiquetado donde dice cantidad de calorías, de carbohidratos, de grasas. Y este rótulo, este octógono negro, lo que dice simplemente es ayudar al consumidor a entender la información nutricional que está en la parte de atrás. Bien. Que muchas veces no se lee por tamaño de letra o porque están los dobleces de los envases. Este octógono, yo le quiero decirle que hace un par de semanas en una reunión de familia, éramos unos pocos y además estábamos al aire libre, de repente los más jóvenes se pusieron a abrir unos paquetes de cosas que en general comen ellos, más saladas, más para aperitivo, y nosotros los más veteranos tenemos otra actitud un poco más saludable. Pero me acerqué a probar uno de los paquetes y a mí el octógono me hizo dejarlo. Porque leí que allí había un alto contenido de algo que yo no tengo que consumir. No tanto porque me enferme, sino porque no es conveniente. Y la verdad es que dije, qué bueno esto, porque reconocí que yo me frené ante el octógono, que conmigo funcionó. Claro, uno está acá, hace entrevistas como esta de hoy, tiene este tipo de información. ¿Ustedes cómo lo habían evaluado en el poco tiempo que ya está funcionando? Fue muy bien visto por los consumidores. Hay investigaciones, estudios de la Universidad de la República, del espacio interdisciplinario, del Ministerio de Salud Pública, y es muy bien visto por los consumidores. De pronto la población sana en general, que no tiene salud, no lo observa, no se preocupa. Pero aquella persona obesa que es diabética, que tiene hipertensión, que tiene las grasas alteradas en sangre, es sin duda una gran ayuda. Es un tema de derechos. Derechos a la información, derecho a la educación en salud. Lo que hace el octógono es alertar al consumidor y contribuye a la toma rápida de decisiones de consumo, que en general no lo tenemos. Nos paramos en la góndola de un supermercado y en cuantiones de segundos compro, elijo, en función de lo lindo del paquete, de la propaganda que me acordé, pero no del contenido nutricional. Yo el otro día, buscando alimentos que tuvieran octógonos, porque hay mucha industria que está igual cumpliendo la reglamentación, que no está siendo obligatoria, pero hay mucha empresa que ya adhirió y que ahora, es decir, bueno, esta gente que se esforzó y está cumpliendo, ahora es como que no pasa nada. Claro, claro. Y estuve buscando y encontré una caja de gelatina, de frambuesas, que por ahí yo podría haber esperado que tuviera un octógono que dijera rico o exceso en azúcares, y decía exceso en sodio. Nunca me lo hubiera imaginado. Claro. Entonces, si lo como una vez, no pasa nada, si lo como una vez a la semana, no pasa nada. El tema es la sumatoria de ese consumo de alimentos con excesos de, que obviamente contribuyen a problemas de salud a largo plazo. María Hans, en esta reunión que hubo representando a la industria de la alimentación, declaró, no estuvimos en las reuniones de trabajo y como parte de la solución pretendemos estar presentes. Afirmó que la Cámara está a favor de un etiquetado, pero no el que está en estudio del Poder Ejecutivo. Y las advertencias negras no son las indicadas. Cuando este proceso empezó, hará tres años atrás, se había empezado en el semáforo. Y la industria en ese momento no estuvo de acuerdo con el semáforo, porque decía que la luz roja era como una alarma para que el consumidor habitual dijera un alto y no lo consumiera. Se estudiaron, fueron estudiados, se hicieron investigaciones con diferentes estilos de rótulos o señalizaciones. Y el que fue aprobado, el que tuvo mejor aceptación por parte de los consumidores, fue este octógono negro. Inclusive se investigó el tema del tamaño, el tema del color, lo que iba adentro. Hay algunas etiquetas que ustedes están mostrando acá que dicen alto en. Y eso es etiquetado chileno, porque Chile es el otro país que ya lo tiene implementado. Las etiquetas dicen exceso de... Exceso, exacto. Uruguay estaba haciendo ejemplo en América, junto con Chile, en llevar adelante esta implementación de información al consumidor. Y ahora es como una ida atrás, es una vuelta atrás. Es una pérdida de derechos, que es lo que justamente no queremos. No, que lo que la industria busca o lo que el gobierno ahora pretende es, y utilizan como motivo, es la armonización a nivel de Mercosur. Pero este decreto no va en contra, o sea, todos queremos armonizar. El tema es que esto va a llevar años. Y en este proceso de años, lo que importa es lo que hace cada país para proteger la salud de... La sumatoria de lo que se va haciendo es lo que hace, en definitiva, es lo que sostenés tú. Que ir haciéndolo va dando un ejemplo... Ya éramos ejemplos. Yo estuve en un congreso en Panamá el año pasado, y Uruguay era, con el tema del tabaco y el etiquetado frontal de alimentos, éramos ejemplos para América Latina y el Caribe. Y ahora esto es un paso atrás. Entonces, lo que hay que aclarar es que esto no va en contra de la armonización. Todos queremos llegar a eso. Pero esa armonización lleva años. Y ahí se nos va la vida y la salud de un montón de gente. Los porcentajes de sobrepeso y obesidad en nuestro país son alarmantes. Vamos ganando un punto por año. Estamos, en el 2015 estábamos casi 65% de la población tenía algún grado de sobrepeso o obesidad. De aquí a seis años vamos a estar en 70%. Que no son solamente kilos, sino que hay que ver toda la cantidad de problemas de salud que vienen de manera paralela. ¿En qué quedó la instancia? ¿Qué significa que esto va a presidencia y consejo de ministros? ¿Lo resuelve el presidente o se lauda en qué ámbito? Lo que yo sé es que se vuelve a discutir a nivel del consejo de ministros y después quien decide es el presidente de la república. Bien. O sea que este mensaje es para el presidente de la república. Ojalá que le llegue y que lo entienda. Aparte que Uruguay jurídicamente tiene compromisos ya que tiene que cumplir. Protocolos internacionales, claro. Exacto. Ya dirió y eso implica en esto del derecho a la salud, derecho a la alimentación adecuada, que no es solamente que la gente no pase hambre, sino tener derecho a una alimentación adecuada a nutrientes. Y en esta situación que estamos viviendo ahora de pandemia, una selección inadecuada de alimentos es un factor de riesgo para que aumenten las enfermedades no transmisibles. Exactamente. Y lo que muestran las estadísticas a nivel mundial es que la mayor parte de personas que murieron por el COVID-19 han sido personas con patologías asociadas. O sea, no es solamente la insuficiencia respiratoria, sino que además son... ...es que fueron pacientes con diabetes, con obesidad, más cardíacos, que son factores que agravan, porque perjudican, es un estado inflamatorio orgánico que predispone a la aparición de mayores complicaciones. Le agradecemos mucho. Clarísimo tu mensaje, Raquel. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti por la invitación. Y seguramente estaremos volviendo a hablar de este tema. Muchísimas gracias. Cerramos entonces con Raquel Sánchez por Consumidores y Usuarios Asociados Cuba, licenciada en Nutrición y representante de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas en la Alianza por las Enfermedades No Transmisibles. Tenemos una pausa y después humor viral, me dijeron. Después tenemos humor viral. ¿Qué es el humor viral? Es un nuevo espectáculo que está desarrollando una reconocidísima actriz. Una mujer que ha sabido rellenar un bikini salvaje. Sí, usted quedó prendida ahí, usted quedó prendida ahí. Quédese tranquilo. Un mujerón. Exactamente, quédese tranquilo. Ya anda por ahí en la vuelta. Y después tota y por otra. Y ya andan disfrazadas por ahí, ya van a venir disfrazadas. Bueno, ya, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!